Al igual que muchos pueblos antiguos, creían en falsas divinidades y tenían una mitología rica en creencias y supersticiones. Así, creían en unos falsos dioses mortales, asesíbanes, entre los que destacaban, Donartor, dios del trueno, cuyo atributo era un martillo. Wagan Odín, jefe de los ejércitos de los muertos y del viento, con su caballo Sleynir, de ocho patas. Aegir, dios de los mares. Frey, divinidad de la tierra y de las cosechas. Valder, cuyo nombre significa luminoso, etc. Todos ellos entremezclados con muchos otros dioses y diosas, espíritus de las fuentes y ríos, de los bosques, las montañas o trois, gigantes, filgias, silfos, gnomos, nixinas u ondinas, y con numerosas prácticas de adivinación, magia y hechicería, ofrendas de frutos, animales y, en ciertos casos, humanas. Notable es la creencia en las Valkirias, doncellas al servicio de Odín, seres sombríos que encadenaban los miembros de los hombres en el combate, señalando con un beso en la frente a los que habían de morir, cuyos espíritus. Conducían ellas mismas a Walaya, palacio imaginario situado en lo alto de una ignota montaña, adornado con armas y trofeos de guerra, cubierto el techo de escudos, cuyas vigas eran espadas y tenía 500 puertas. En él reinaba Odín con sus lobos y sus cuervos que se alimentaban de vino. Los vikingos muertos en combate encontraban, como premio a su arrojo, cuanto exigía su instinto brutal y delicoso. Banquetes de carne de jabalí, combates feroces en los que se despedazaban entre sí para resucitar a la hora del nuevo festín, embriagueces de hidromiel que las Valkirias vertían en sus cuernos rebosantes. Tal era el brutal paraíso imaginado por el vikingo, y tal deseo mostraba por entrar en el que, al morir en batalla, moría riendo y era para el casi vergonzoso morir por muerte natural. Así puede verse en una saga un viejo vikingo buscando una mano amiga o enemiga que le dé muerte con su propia espada, para no faltar al festín del más allá, cuando por sus muchos años ya no podía tomar parte en las batallas. Las largas travesías, así como las interminables noches de invierno, eran animadas por los escaldos, bardos o músicos cantores populares, que, acompañándose de una pequeña arpa, cantaban, en largos relatos, las hazañas de sus héroes y las leyendas de sus falsos dioses, mezclando en tales narraciones lo real con lo fantástico, por lo que no sirven como una verdadera historia, pero son muy útiles para conocer el ambiente en que se desarrolló la vida de los vikingos, sus costumbres, su pensamiento, sus creencias. Estas narraciones se llamaron sagas y el espíritu de los reyes del mar, tan rudo y brutal en muchos aspectos, se enternecía al escucharlas en alta mar porque les traía el recuerdo de la patria lejana, del hogar y de la familia. Más tarde estas sagas fueron reunidas en colecciones llamadas edas, libros que constituyen el monumento literario de los pueblos del norte. Sus principales colectores fueron el sacerdote islandés Suemundo Sigfuson, el sabio, y Snorri Sturlazon. Ya hemos dicho cuál fue la primera incursión de los vikingos de la que se tiene noticia. En el año 793 O3 Cuadra, desembarcó en la costa de Nortumgría atacando el monasterio del Indisforne, situado en la isla de Oli, dando muerte a algunos monjes y capturando a otros. Al año siguiente atacaron la ciudad de Jarrón, en el condado de Durán, patria de Vera el Venerable, y la incendiaron. En Perú este asalto no habría de producirle sino perjuicio, ya que una tormenta súbita envolvió toda la escuadra, haciendo padecer a casi todos. Los que se salvaron y lograron llegar a la costa, cayeron en poder de los ribereños, que les aniquilaron para castigar su bárbara incursión, Glomorsiere, en 795 y la isla de Man, en 798, sufrieron los ataques de los vikingos, pagando un crecido tributo de vidas y botín a los piratas nórdicos, los cuales en el año 802 y en 806 atacaron Lona, y durante toda una generación asolaron los monasterios de Escocia. Seguros ya de su fuerza, confiados en el terror que sus correrías inspiraban a las gentes de las costas y de las orillas de los ríos navegables, se lanzaron a la conquista de Irlanda. El sistema que empleaban era casi siempre el mismo. Empezaban por invasiones más o menos accidentadas que les servían para apoderarse de alguna isla, generalmente cerca de la desembocadura de algún río que les permitiera penetrar en el país objeto de sus correrías, para las cuales dicha isla serviría como base. En un principio las incursiones las hacían en verano, pues era el tiempo más propicio, y casi siempre los habitantes de las costas, tras una resistencia más o menos prolongada, se rendían y entonces los vikingos tenían acceso libre a todas partes. Poco a poco nacía el deseo de establecerse en el país y luego venía, naturalmente, la división del territorio. Paulatinamente asimilaban las costumbres de los naturales, generalmente más civilizados y refinados, y entraban a formar parte de la población. Este fue el proceso seguido en la historia de los ataques a Irlanda, los primeros en el orden del tiempo. La isla que les sirvió de base fue Rechru, o Ilambai, en la bahía de Dublín, en el año 795, y en el transcurso de unos 20 años se propagaron por las costas oeste y sur. En el 795 ya hacían incursiones a notable distancia, isla adentro, y en el 832 apareció ya una real flota cuyo almirante llamaba Setor Geis, que extendió su dominio por toda la isla derrotando a los naturales en sucesivas batallas, de tal modo que en el año 842 habían sometido a la mitad de Irlanda la parte llamada Letkulino-Konsalf. En los anales de Irlanda, se describe a menudo a Turgesio instalado con su esposa Ota a modo de sacerdotisa, en Clomagnoise, uno de los monasterios más florecientes de Irlanda, al que, como tantos otros, había arruinado. Turgesio murió en una batalla contra el soberano irlandés Brian Borohime, en 845, y aunque ocho años después Olaf el Blanco era el rey supremo de Irlanda, el poder de los vikingos había decaído mucho en la Verderín. Finalmente el territorio estuvo sometido a su influencia, y en la isla se establecieron dos reinos, el de Dublín y el de Waterford. Esta breve descripción puede ser considerada como la pauta seguida por las invasiones normandas en muchos lugares. Simultáneamente a los ataques realizados contra Irlanda, los normandos procedentes de Noruega efectuaron otros a la costa de Escocia, que ya hemos mencionado, pero aquí los vikingos no llegaron a establecerse definitivamente. Fueron en cambio los vikingos daneses los que, en el año 835, atacaron la isla de Shepey a la entrada del río Tánesis, y el año siguiente se atrincheraron en ella, llevando a la misma a sus mujeres y sus hijos. Dos años más tarde efectuaron ataques en gran escala para destruir las numerosas fortalezas de la isla a la que llegaron a dominar casi por completo, excepto al antiguo reino de Wessex, que había absorbido a casi todos los que habían formado la célebre heptarquía anglosajona. Alfredo el Grande, rey de Wessex, dio en el año 878 la batalla a los vikingos en Aethandune, venciéndolos y suscribiendo con su rey Gutom el Tratado de Paz de Wedmore. Gutom recibió el bautismo tomando el nombre de Eteistano y retirándose al este de Inglaterra, territorio que le había sido asignado en virtud del Tratado de Paz. Saga de Frikciofr, era Frikciofr el joven más fuerte, apuesto, juicioso y valiente de todo el reino de Son. Su riqueza y poderío casi igualaban a los reyes Elge y Afdan, cuya bellísima hermana Ingeborg, amaba a Frikciofr, no por sus riquezas sino por sus dotes personales. Impulsados por la envidia Elge y Afdan, negaron la mano de su hermana al joven cuando la pidió, desde cuando un vasallo se atreve a pedir la mano de una princesa adigna de un rey, replicaron. Frikciofr regresó a su condado pero desde aquel día rompió su amistad con los reyes. Más sucedió que éstos tuvieron que ir a combatir al rey Ring de Ringerike, y ocultaron a Ingeborg en el bosque sagrado de Valderaje, pero Frikciofr la halló y ambos jóvenes cambiaron sus anillos en prenda de amor y constancia. Poco había de durar su dicha, porque los hermanos de Ingeborg, asustados por el poderío de Ring, de Ringerike se rindieron y ofrecieron a Ring la mano, de la bellísima Ingeborg por esposa. De regreso a sus estados, y como temían la ira de Frikciofr, mandaron a éste cobrar por la fuerza el tributo que los Orgnellas debían desde hacía varios años. Frikciofr, como buen vasallo, partió en su dracar, elida, sin recelar la traición. Apenas hubo partido. Elge y Alfdan cayeron sobre las posesiones de Frikciofr, entregando su palacio a las llamas, destruyendo casas, arrasando los campos, llevándose todo cuanto pudieron. No contentos con ello, llamaron a dos brujas famosas, Eidiam y a Ana, para que con sus hechizos impidieran el regreso de Frikciofr. De pronto una terrible tempestad se desencadenó sobre el mar, y enormes olas chocaron contra los costados de Elida. Nieve, viento, granizo, todo hubieron de soportar los marineros, mientras luchaban contra los elementos. De pronto, en medio de la tormenta, vieron una ballena sobre cuyo lomo cabalgaban las dos brujas.